El mar es el mar, pero así lo vamos a ver Y tú tienes que estar en la vida, y tú tienes que estar en la vida Y tú tienes que estar en la vida Y tú tienes que estar en la vida La tristeza del equipo de Luperón porque se fue.